Hola, bienvenidas a mi canal, Los Camichos de Jason, espero que estén todas muy bien. Este es un vídeo de compras que he hecho en el Lidl de manualidades. Bueno, muchas de ustedes me dijeron si podía subir el vídeo, así que aquí está. Y yo encantada de subirlo. Las cositas que he comprado son varias, así que bueno, espero que os guste. En primer lugar, os voy a enseñar las tijeras, que estaban a 2,49. Y es una y es intercambiable, así que está genial. Tiene estos motivos. Y para el scrap viene genial para cortar los papeles y eso, así que está muy bien. Esta es la marca esta del Lidl de Crelano. Y yo creo que para lo que cuesta solamente una, lo que es una tijera solamente, pues la verdad es que yo creo que está muy bien y por eso las cogí. Y tengo algunas aquí en el escritorio de diferentes motivos, pero bueno, estas no las tenía, así que es genial. 2,49. Después también cogí estos rotuladores o marcadores, como queréis llamarlos, rotuladores, ¿sí? Que vienen con una plantilla y son para marcar en diferentes partes, por ejemplo, aquí es para, dice para metal, para plástico, papel y vidrio, así que está muy bien. Son de los colores blanco y negro, yo ya los abrí para mirarlos, a ver si pintaban y estaban bien. Son estos. Y después venía con una plantilla y yo cogí esta porque había otras y cogí esta. A mí me gustan los pajaritos y las mariposas, ya lo sabéis, así que por eso cogí esta. Estos salieron 3,99. Pero yo creo que para lo que valen en una tienda, lo que es una tienda física de manualidades, pues yo creo que está bastante bien. Aunque el precio parezca un poco disparatado, pero no lo es, para mi opinión, por supuesto. Vale, también de troqueladoras, que sé que muchas de ustedes me habéis dicho en Instagram que las enseñara, pues me he cogido esta. La verdad es que yo, por lo que es el catálogo, pensaba que venían lo que eran, estas que eran grandes, las perforadoras, pensaba que venían las 3 juntas. Pero no, cuando llegué allí eran separadas, cada una en su envoltorio, así que bueno. Me costó 8,99, sé que puede parecer un poco cara para lo que están en los bazares, pero bueno. También a veces hay que gastar algo un poco más porque vale la pena. Esta marca de Lidl siempre sale muy buena para mi opinión y yo creo que vale la pena. Me cogí esta del corazón. La verdad es que está muy bonita. Hace lo que es la, aquí no se ve mucho, pero hace lo que es la forma, la forma del corazón y después ya te deja troquelado lo que es el corazoncito así. Así que yo creo que está muy chula. Había de mariposa y de otro más, no me acuerdo qué era, pero a mí me gustó este y cogí este. 8,99. Después así de troqueladora, pues me cogí este. Bueno, en realidad me cogí los 3, lo que pasa es que los voy a enseñar poco a poco, no os asustéis. Así que bueno, cogí este, voy a quitarle el plástico para que no... A cortarlo por aquí con la tijera. Para que lo podáis ver. Voy a poner el papel por aquí. Y bueno, vine las instrucciones por aquí. Me cogí estos modelos, eran los que venían. Venían ahí de corazones, que es de esquina. Bueno, quiero que puede ser de esquina, con lo que tienen abajo en la parte blanca. O no, y puede ser una troqueladora normal. Ese de... De angelito. Ese que no sé qué forma tiene, la verdad. Creo que es como de salpicando así, como un agua. Y una estrella. Y este también salió 8,99 los 4. Y la cajita la verdad que está súper bien. Aunque yo en realidad las troqueladoras las tengo en otro sitio. No utilizo las... Las cajitas estas, pero la verdad es que estaban muy bien para guardar. Bueno, después también cogí el otro modelo. Que es este, el verde. Y... Era de un caballo. De un osito. La mariposa. Y el corazón. La verdad es que está muy bien. A 8,99 también. Y genial. Y después de troqueladora, lo que había era este. Que la verdad que está súper guay. A mí me gustó. Yo creo que es uno de los que más me... Para el que iba a ir más o menos a buscar. Porque es el que nos me ha llamado la atención del catálogo. Y, vamos a ver. Un poco para tos. Ahí. Pues es como del copo de nieve. El trébol. El corazoncito. Y la floresta. Y después ya te vienen lo que son con la cosita esta para intercambiable. Así que está... Así que está muy chulo. La verdad es que yo creo que vale mucho la pena. Porque esto... Por mucho que busques en los bazares. Por lo menos a mil o tres euros. Te sale lo que es el... Este ya lo sabéis. Que yo siempre cuando hago algo de compras pues los digo. Así que... Pero bueno. Está muy bien. Vale. De troqueladoras eso era lo que había. Y fue las que yo cogí. La verdad es que algunas chicas me habéis dicho por Instagram que... Que no... Que no habéis conseguido alguno. La verdad que es una pena. Porque aquí habían bastantes. También hay que levantarse... Hay que levantarse un poco temprano. Pero bueno. La verdad es que está... Muy bien. Vale. Después de... De sellos. Me cogí los... Estos dos que venían. Que era... Como se dice de chica y de chico. Según por lo que dice aquí. Bueno. Por algún lado lo dice. Pero era así. Y la verdad es que están muy chulos. Porque son de madera. Y a mí las cositas de madera me encantan. Voy a abrirlo para que lo veáis también. Para mí como la caja me da un poco igual. Y así. Para que lo veáis. Ahí está. Y viene con la almohadilla de colores. Pero bueno. Esto... Más bien vienen por figurantes. Porque yo casi eso no lo uso. Uso las mías. Y vinieron así. Y... Esta... Que esta sí la abrí para verla. Así la abrí. Aquí. Es esta. La verdad es que está muy chulo. Porque cada sellito. Por lo menos a mí. En una tienda. Pues me sale. Por lo menos dos o tres euros. Así que. No de este tamaño por supuesto. Pero. Si me suelen salir un poco caros. Y la verdad que todo esto. Por tres con... No cuatro con noventa y nueve. Perdón. Yo creo que están muy bien. Pues vale. Eso es solo lo que cogí de sellos. Me parece que la semana pasada. También venían unos sellos. Estaban allí. Por eso os lo digo. Pero no me gustan. Porque eran muy motivos infantiles. Y la verdad es que esos no los cogí. Y después ya. Así por último. Cogí papeles. Este block de cartulina. El típico este. Que siempre viene del líder. Que la verdad que viene en muchos colores. Y está bastante bien. Este me salió... Dos con cuarenta y nueve. Y la verdad que está súper bien. Porque las cartulinas te salen los suites. Así que. Está genial. Y después me cogí este papel. Que es típico así de Navidad. Dice... Block de papel con motivo. Este estaba muy chulo. La verdad. Me parece que ya ha venido otras veces. Pero como yo no lo tenía. Pues lo cogí. Y bueno. A ver si podemos ver. A ver si puedo enseñaros la hojita. Viene esta. Esta así con... Con el copo de nieve en chiquitito. Y con el copo de nieve en chiquitito. Cartulina así suelta. Este que la verdad que está precioso. Este sí me gustó mucho. Ahí. Y después este así. Tono más flojito. Azul. Sobre todo de Navidad. La verdad es que la vaina no tenía. Y está genial. Así de puestos en de estrellita. Y este está súper chulo también. La verdad que sí. Y como os digo. Por ese precio la verdad que está genial. Pues sí. Bueno. A ver. Sigo por aquí. Este es de árboles de Navidad. La verdad que está genial. Este así como si fuera de... De bolitas de Navidad. Este es de arbolito. Y ya como siempre suelen traer... Los que son así más finitos. Y la verdad que están muy chulos. Vale. Pues como os digo. Este salió... 4.99. Habían otros un poco más baratos. Pero eso ya no me gustaban. Porque eran motivos un poco infantiles. Así que no los cogí. Y después. Vino este. Que era un set de manualidades creativas. Y vienen así. Lo voy a abrir para que lo veáis. Vale. A ver si puedo abrirlo. Espera chica. Viene lo que es esto. Más bien. Perdonad. Porque para sacarlo del plástico. Pues ya me imaginé. Pues viene esto. Que es como para pegar las cositas por detrás. Pues a ver. Este es así. La verdad que este está precioso. Viene así como recorte. Este es de las manzanas. Bueno. No sé si lo queréis ver así. Uno por uno. Pero bueno. Yo os los enseño. De estrellita. Y después vienen aquí como unas pegatinas. De mariposas. Es precioso. Más bien lo compré por este cuando lo vi. Que la verdad que era chulo. Esto la verdad que no sé. Son como papelitos así cortados. Después me vino este. Que es así de lunares. Me encantan los lunares. Después vino este. Son como de unos mini corazones. Después este es como de unas estrellas. Este es como de unos trombos. Ay mirad este que bonito. Este es precioso. Me encanta. Este es precioso. De los pajaritos. Me encanta. Mirad por donde que. Ni me había enterado. Porque como por fuera no se puede ver. No es como el otro vlog de navidad. Así que bueno. Unas mariquitas. Unas blancas. Algunas cartulinas. Supongo que. Sí. Son cartulinas. Porque lo decía por fuera. Así que. Unas cartulinas. Y después así un papel. Arrugado. Y algunas instrucciones. Pues bueno. Aparte de eso. No compré más nada. Porque la verdad. Es que los otros papeles que hubieron. No me gustaron mucho. Y bueno. Esto es todo. De todas maneras. Deciros que. Las que todavía estéis queriendo ir. Pues que vayáis. Porque la verdad. Es que está muy bien de precio. Para las que utilizáis. Cosas de scrap. Y todo eso. Yo creo que está bastante bien. Y bueno. Esto es un poco. Un video express. Espero que no. Este. No. No. Este muy aburrido. Y bueno. Que. Muchísimas gracias. Por verme. Quería también. Agradecer. O que lo quería decir. Al principio del video. Pero bueno. Al final no lo dije. Que. Muchísimas gracias. A los nuevos suscriptores. Que ya somos más de 100. Estoy muy. Muy. Muy contenta. Muchísimas gracias. Por comentar. Por estar ahí. Por ver mis videos. La verdad. Que eso. Me da mucha alegría. Como siempre os digo. Me podéis seguir por. Instagram. Por Facebook. Por Twitter. Y. Y alguna consulta que tengáis. Alguna cosita que queráis saber. Lo que sea. Me lo escribís por ahí. O abajo aquí. En los de los comentarios. Y bueno. Que muchísimas gracias. Un besito. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.